Música Buen día amigos, gracias por estar en un video más conmigo esta semana Bueno, esta semana les voy a decir como pueden hacer su tinte de fantasía Con unos métodos muy sencillos Yo sé que algunos métodos de los anteriores no los consiguen Pero estoy segura que estos los van a conseguir todos Lo que vamos a necesitar nosotros para realizar nuestros tintes Es nada más y nada menos que estos marcadores Estos marcadores que son de colores Y aquí ustedes eligen el color que sea de su agrado Y bueno, este es el color que les va a dar a su tinte Ese es muy importante que su marcador sea a base de agua Este en especial esta marca dura un poquito más Esto es para las personas pues que les gusta estar variando y variando sus colores Porque estos colores no les duran mucho A lo mucho les dura una semana y también dependiendo de cómo se los laven O sea que no es muy duradero Pero los colores sí quedan muy bonitos La ventaja que tienen estos marcadores es de que Bueno, en esta marca hay también colores neón Que pueden utilizar y que les queda perfecto en el cabello Aparte de nuestros marcadores vamos a utilizar una bandejita o un platito Para nosotros extraer el color a lo que viene siendo nuestro marcador Vamos a utilizar unos guantes para no mancharnos nosotros las manos Y bueno, en este caso yo voy a utilizar una tazita medidora Pero ustedes pueden medir su líquido o el agua que nosotros vamos a utilizar Para extraerle el color a los marcadores Que sean aproximadamente 240 mililitros Que es lo que mide una taza medidora, ¿verdad? Y bueno, también vamos a ocupar unos pincelitos Los pincelitos que sean suaves Esto es porque nosotros queremos agarrar nuestros líquidos con estos pinceles Y que en determinado caso, peine o aplicador para tinte Pues es de cerdas duras Y pues no nos sirve porque se nos va a estar escurriendo el tinte que nosotros vamos a preparar Pues vamos a utilizar también agua Y bueno, como les digo, este método es muy sencillo Y bueno, lo primero que vamos a hacer Pues va a ser colocarnos nuestros guantes Si ustedes lo quieren hacer sin guantes Pues les va a manchar mucho las manos Y bueno, lo que nosotros vamos a hacer Va a ser agarrar una tacita de nuestra agua Y bueno, la vamos a poner en donde nosotros vamos a extraerle el color a nuestro marcador Es muy importante que lo de la medida de agua Si tú lo quieres más concentrado Es decir, el color que te quede más fuerte Pues utilizas la mitad Pero si es recomendable Pues hacerlo así En una taza Y si tú lo quieres más fuerte Tendrás que hacer una aplicación Esperar que se seque Y hacer otra aplicación encima Esta diferencia de estos dos marcadores Que aunque son de la misma marca Este es un aquacolor Pero es únicamente a base de agua Así que es lo que les digo yo Nada más que chequen que sea a base de agua Que no tenga aceites ni solventes Como los de los pizarrones Y esos que traen una sustancia Que hace que seque al momento Para que se pueda retirar Hace una capa Y este aquacolor Que dice Sharpie Este Sharpie Quiere decir que es un marcador permanente ¿Verdad? O que dura un poco más Y esa es la diferencia De estos a estos Este te va a durar más Que este Y este que únicamente dice Sharpie Este te va a durar mucho más Que este Y bueno Para abrir estos marcadores Pues es muy sencillo Porque estos traen Como este tipo de estrellita aquí Lo único que vamos a hacer Va a ser agarrar una pestañita De las que traen aquí Y ya que hayamos quitado el tapón Lo que vamos a sacar Va a ser esto Esto que trae aquí adentro Que es donde viene el color Y esto es lo que vamos a poner en el agua Mientras que extraemos el color de este Voy aquí a preparar otro Únicamente para que vean Cómo quedan los colores Voy a abrir uno de estos Que es Aquacolor Sharpie Y sacamos su repuesto Bueno, de este dicen que si uno lo deja así De esta forma Se empieza a subir El color así a esta parte Y muchas personas lo que hacen es voltearlo Y en esta parte Soplar Ya ven que aquí ya se puso blanco Soplan para sacar todo el color Digo, como quiera sale Pero digo, más rápido Y la otra es que nosotros cortemos esta parte Para que podamos sacar el color Otra ventaja que tienen este tipo de tinte Es que sí Si utilizando los colores que son más fuertes Como por decir este verde El azul y esos colores Sí pintan el cabello oscuro No tanto como se ve en el color Pero sí pinta Pinta un poco más que los otros tipos de tinte Y bueno, ya sería cuestión únicamente de esperar A que nuestra esponjita quede completamente sin color Eso es todo lo que nosotros vamos a tener que hacer Para extraer nuestro tinte Yo en este caso voy a pintar unas extensiones Que ya manché porque las agarré con los guantes manchados Pero lo único que vamos a tener que hacer es En nuestro cabello Si nosotros vamos a pintar un mechón Únicamente lo que vamos a hacer Va a ser tomar nuestro cabello Es muy importante que para nosotros realizar este método Ya tengamos nuestro cabello lavado y acondicionado Para poder realizar esto Ya que después de nosotros aplicar esta tintura No se va a enjuagar No se lo van a lavar Por lo menos ese día que ustedes se lo tiñan Y bueno, lo que nosotros con nuestra brochita Vamos a absorber nuestro tinte Y bueno, vamos a ir depositando en nuestros cabellos Como que fuera un tinte Y bueno, el modo de hacerlo así en este líquido Es para que, o sea, no hacer con una base de crema Y eso es porque si no lo tendríamos que enjuagar Y bueno, pues nada más sería únicamente para ese día, ¿verdad? Porque pues no nos va a durar mucho Y bueno, y la cantidad que queda pues sí es mucho Esta cantidad de tinte, ¿verdad? Está pensado para que si tú te vas a pintar todo tu cabello Pues sea la cantidad suficiente para meterla en un rociador Y aplicártela Ya que te la apliques Pues vas a esperar que se te seque Ya sea de manera natural O utilizando una secadora para cabello Para hacer más rápido el proceso, ¿verdad? Aquí no hay de que te tienes que esperar una hora Para que... Lo único que tenemos que esperar es hasta que se nos seque Y otra cosa Si ustedes van a utilizar cualquier marcador que ustedes tengan O rotulador que ustedes ya tengan en su casa Es decir, que ya fue usado, ¿verdad? Y que la tinta ya no está así como estos Que ya están nuevos Pues lo único que vamos a tener que hacer Es reducir un poquito el agua para empezar Y otra Para nosotros lograr sacar toda la tinta Que le pueda quedar a nuestro marcador Que es usado Con que raye poquito Con que le raye un poquito Quiere decir que sí tiene tinta Entonces lo que vamos a hacer Va a ser el mismo proceso Lo vamos... Vamos a reducir un poco la cantidad de agua En vez de 240 mililitros Pues pondremos 180, 200 mililitros de agua Y le vamos a añadir un chorrito de alcohol Esto es para que podamos extraerle nuestra tinta A nuestro marcador Y no se preocupen de que estén pensando De que cómo me voy a poner alcohol en el cabello Porque nosotros vamos a esperar A que nuestro marcador O nuestro repuesto de nuestro marcador Sea extraída la tinta Y lo vamos a dejar en reposo De aproximadamente unos 20 minutos Para que el alcohol se evapore Y bueno, lo que va a quedar ahí Es únicamente es líquido Yo aquí ya pinté esta que está aquí Y bueno, yo lo único que voy a tener que hacer Va a ser esperar Esperar que seque Bueno, yo ahorita la voy a secar con la secadora La voy a poner calor para secarlas Para ahorita mostrarles cómo queda Y aquí cuando tú veas que ya se te está secando tu cabello Y quieras un tono más intenso Pues vuelves a aplicar otro poco Esta es la ventaja, ¿verdad? De que tienes el tinta De que no tienes que hacer medidas Para extraer tu color Para que te quede cierto tono Aquí lo único que hay que hacer Es ir poniendo más cantidad Y se va concentrando más el color Bueno, yo voy a apartar esta en un lado Ahorita le voy a dar calor Para proceder a pintar esta otra Y bueno, yo voy a pintar otras extensiones Con este color que quedó aquí Y bueno, yo aquí ya tengo Mi extensión rosa Y la verde que yo ya pinté Otra cosa para si utilizan otro tipo de rotuladores Que no sean de este tipo Que tenga la estrellita Y que únicamente se les traiga Pues nosotros lo podemos cortar Ya sea con unas tijeras O con un cúter Cortarle la parte de atrás Para que nosotros podamos extraer Nuestro repuesto de color Y bueno, yo ahorita les doy calor A mis extensiones Y ahorita se las muestro ya seco Y ya para darles el último paso De nuestro team Y bueno, amigas Yo ya sequé mis extensiones Y así es como quedaron Como podrán apreciar Los colores quedan muy similares A lo que viene siendo el taponcito Que marca lo que viene siendo el color Y bueno, a mí sí me agradó mucho Otra cosa que quería mencionarles Ahorita me acabo de dar cuenta Que esta extensión La que es rosa No sé si sea porque el color es un tono No sé si se le llame fosforescente Pero me acabo de dar cuenta Que en la oscuridad brilla Y tampoco sé si le dure Pues todos los días Que nosotros nos vaya a durar el tinte Pero por lo pronto La primera vez que están teñidas Sí se les nota que son fosforescentes En la oscuridad, ¿verdad? Y bueno, ya por último Para nosotros este Conservar nuestro color Pues lo único que nos queda Es rociar un poco de spray En nuestro cabello Y recuerden que ya no se va a enjuagar Ni nada Así se va a secar con este spray Para que a los otros Pues nos conserve un poquito más color Ya que como les mencioné Este color no dura tanto Como los otros Pero sí quise mostrárselos Porque es un producto Más bien está hecho con un producto Pues que es muy accesible para todos Y bueno, eso es todo por el video de hoy No sin antes mandar unos saludos Muy especiales A Lucía Villalba A Perla Mendoza Y a Verónica Medellín Yo les mando un saludo muy especial Y bueno, yo espero que les guste este video Y los invito a que vean los vlogs del viernes con Irving Gracias 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 Gracias